Con su permiso, presidenta. Bienvenido, señor secretario, a la Cámara de Senadores. Bienvenidos también los señores subsecretarios que nos acompañan el día de hoy. En materia de política interior, hay muchos temas que Movimiento Ciudadano quisiera plantearle por obviedad de tiempo. Quisiera hacerle tres preguntas muy concretas y una un poco más amplia relativa a, digámoslo así, al modelo que ha implementado el gobierno federal en términos de la conducción de la política interior. Primero, queremos manifestarle nuestra preocupación sobre los imparables índices de violencia contra las mujeres. El asunto, señor secretario, parece estar fuera de control y es labor de la secretaría que usted encabeza generar estos mecanismos de articulación con el resto de las dependencias y órdenes de gobierno para contener, para detener esta epidemia que, como ya se ha dicho aquí en reiteradas ocasiones, pues todos los días cobra cuando menos la vida de 10 mujeres en nuestro país. Y no, no es un complot conservador el reclamo de justicia y de frenar la violencia en este país. De manera muy concreta lo que quiero preguntarles es cuál es la estrategia para enfrentar este problema en medio, por supuesto, de fuertes limitaciones presupuestales y diría yo de una descomposición de las instituciones encargadas de combatir la violencia de género. Un segundo tema que queremos poner sobre la mesa desde Movimiento Ciudadano y que nos llena, por supuesto, de inquietud es la violencia política y particularmente la testiguada en el más reciente proceso electoral. Lo digo hoy como senador de la República, pero lo hago también como dirigente partidista. Este fue el proceso electoral más violento de la historia política de México. Cobró la vida de más de 90 candidatas y candidatos. 234 actoras y actores políticos perdieron la vida por salir a la calle, por dar una batalla legítima en pro de un proyecto político y hablo de todos los partidos políticos y no pudieron regresar a su casa. Esto es algo que el Estado mexicano, por supuesto el gobierno federal, no puede permitir. La pregunta muy concreta es qué está pasando en la vida democrática de nuestro país, cuál es su visión sobre este problema y sobre todo qué vamos a hacer de cara a los próximos procesos electorales que ya tenemos en puerta y dónde, repito, la violencia hace presencia permanente y amenaza por supuesto la vida de todas y de todos nosotros, pero amenaza particularmente la democracia mexicana. Tercero, la política migratoria de este gobierno, aunque se diga lo contrario y ayer el canciller hacía referencia a este tema, se presenta como claramente represiva. Y hoy lo tengo que decir haciéndome cargo de mis palabras, pues es una vergüenza frente al mundo. Y aunque se diga lo contrario, los números, para poner sólo un ejemplo en términos presupuestales, hablan por sí solos. Tan sólo para deportar personas entre 2019 y 2021, el Instituto Nacional de Migración gastó más de mil 200 millones de pesos, 10 veces más que los recursos destinados a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es decir, están muy claros dónde están las prioridades políticas, pero también presupuestales de este gobierno. La pregunta concreta es qué va a hacer, señor secretario, para enderezar la política migratoria en, concretamente, con el Instituto Nacional de Migración y para que se actúe con respeto a los derechos humanos. ¿Qué se va a hacer? Y aprovecho esta intervención para procesar con celeridad y eficiencia las casi 80 mil solicitudes de asilos de personas de Centroamérica y del Caribe que huyeron de la violencia, la marginación e incluso desastres naturales. Y entro a la última parte de la intervención, en términos de la política interior. La política nacional, la política pública nacional, ha pasado por momentos muy convulsos en los últimos años. Un país inmerso en la crispación social, amenazado por la polarización, que por cierto se alienta desde el púlpito presidencial y en donde en muchas ocasiones el diálogo republicano, el diálogo democrático, ha estado completamente ausente. Ya lo han dicho varias de mis compañeras y compañeros aquí. A lo largo de estos últimos años, de estos tres años, de todas las fuerzas políticas se han hecho llamados a la construcción de puentes, de espacios de conversación pública, de inclusión, de reconocimiento a la diferencia y a la pluralidad. Pero muchos de estos esfuerzos han sido cancelados, dinamitados, simple y sencillamente no escuchados desde el poder. Y se han sustituido en contrapartida lo que nosotros o muchos denominamos monólogos presidenciales, que por cierto no se hacen un día, no se hacen dos días, se hacen todos los días en este país. Y hay muchos ejemplos de los daños que ha tenido este monólogo. Se han cerrado las puertas a las víctimas, se le ha dado la espalda a los colectivos feministas, se ha insultado y ahora se persigue a la comunidad científica y académica, se ha implementado, sí hay que decirlo, un modelo de inquisición contra los medios de comunicación y contra los comunicadores y se ha inmovilizado el diálogo con muchas entidades federativas. Concluyo, senadora presidenta, incluso se ha buscado la subordinación de los poderes públicos al poder ejecutivo. A mí me da mucho gusto escuchar su alocución, su compromiso con el diálogo democrático, pero necesitamos, señor secretario, mucho más que buenas intenciones y mucho más que palabras. El país requiere, si es que se pretende una transformación, cualquiera que sea su adjetivo, la inclusión y el reconocimiento de la diferencia. No habrá transformación posible si no es con el concurso de las distintas fuerzas políticas, de las distintas ideologías y de las distintas corrientes de pensamiento, que nos guste o no, porque parece que a algunos no les gusta, tienen que coexistir en un ambiente democrático. Le agradezco mucho sus respuestas de antemano y le deseamos una exitosa gestión al frente de su dependencia. Muchas gracias.